Les comparto un poco de la experiencia vivida en el showroom de Bloom que está ubicada en la ciudad de Toluca. Como buen carpintero llegamos un poquito tarde y ya estaban algunos camaradas listos para que nos dieran este tour. Nos contaron un poco de la historia de esta empresa fundada en 1952 por Julius Bloom y su primer producto fue el ramplón para caballos. Este es uno de sus nuevos lanzamientos, el sistema Revego, es un sistema para ocultar las puertas, ocultar espacios. Aquí el buen Armando Mata nos explicó cómo era quitar este tipo de sistema, algo bastante sencillo. Bueno, lo hace ver sencillo, ¿verdad? Porque obviamente la experiencia hace al maestro. Pasamos a la sección de las bisagras y aquí nos compartieron que una bisagra Bloom está compuesta por 58 piezas. Y hay para diferentes necesidades, aquí por ejemplo para aluminio, para cristal, para espejo, hasta para cerámica también hay bisagras. Así que hay una gran variedad que pues yo desconocía. Aquí también tenemos otro tipo de bisagras y la joya de la corona que muchas veces es lo que llama la atención, los sistemas Avento. Aquí solamente presionando la puerta se va a abrir. Esperemos más adelante poder hacer algún tutorial de este sistema. Aquí tenemos otro tipo de sistema de apertura que va en el canto del mueble y bueno, pues lo hace ver lujoso al no tener las bisagras a la vista. Nos compartieron esta cocina que hicieron, aquí también con los mismos sistemas, los Aventos. Una chulada, la verdad es que quedé enamorado. Pasamos a otra área en donde está el almacén, se puede ver desde acá, ya listo para ser enviado a los distribuidores. Aquí tenemos un pequeño closet con luz, con los cajones, todo cierre suave. También las puertas, hay abatible esta pieza. Y me gustó ya que tiene las puertas de cristal. No pude grabar más, aquí ya el final de la visita. La verdad es que nos consintieron y ahí nos dieron un aperitivo. Muchas gracias. Y ya por último pasamos aquí a lo que es el taller. Nos explicaron algunas cosas. Obviamente en un par de horas no nos va a dar tiempo a aprender todo, ¿verdad? Pero esperemos volver a ir para empaparnos más a fondo de este tipo de sistemas. Así que muchas gracias a Armando, a Karen, a Sergio y a todos mis camaradas que la verdad me la pasé muy bien. Esperemos que se repita. Un abrazo camarada. Saludazos.